Hola. Luego de que mi primer juego haya superado el millón de descargas y todas mis expectativas en YouTube, hoy como regalo de Navidad les traigo el primer episodio de 3 de mi segundo juego. Y para su suerte, al igual que el anterior, podrán descargarlo de forma completamente gratuita. Pero primero, vamos a empezar con el video. Ok chicos, por fin estamos acá en el primer capítulo de este especial de Navidad y Pato Asado empieza diciendo Luego de varios meses estoy a punto de terminar este proyecto literario. Está quedando muy simpático, ok. Estoy seguro que a nuestros suscriptores les va a encantar. Ojo, me toca la puerta y dice, que extraño, han dejado un sobre, no suelo recibir correspondencia. ¿Se levanta? ¿Y ahora? Oh, lo puedo mover, what the fuck, lo puedo mover alrededor de toda esta habitación. La verdad que está increíble y representa 100% al personaje de Pato Asado. Que Pato Asado, a diferencia de Pato Orneado, es como un poco más calculador, más estudioso, más inteligente si se quiere, porque no tiene los mismos poderes que Pato Orneado. A ver, vamos por aquí, agarramos el sobre y veamos qué dice. ¿Lo abrimos? Querido hermano, necesito que vengas de inmediato al lago donde solíamos comer migas de pan de pequeños. No puedo darte más detalles por este medio, no tardes. Pato Orneado. Ay no. Es una carta de mi hermano Pato Orneado. Me pide que vaya de inmediato al muelle del lago donde solíamos comer migas de pan juntos. No me brinda más detalles, espero que no sea nada malo. Y por cómo lo escribió, yo me espero lo peor. Vayamos al lago, dice. 30 minutos después, está 30 minutos del lago. Llegamos, pero no veo a mi hermano, solo hay un bote y un papel. ¿Tendré que ir al bote? A ver, vamos al bote, ahí bajamos y agarramos el papel. Tal vez el bote tenga la respuesta. Investiguemos. ¿Lo deja el papel? Todo esto es muy extraño, esperaré unos minutos. A ver, se sienta. ¡Oh! Me acaban de encerrar en un bote submarino, ¿qué era eso? Logramos capturar a Pato Asado. ¡Ay, no! Ya empezamos de nuevo, ¿no? Un buen rato después. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? En la tele hay estática y es Pixo. Hola, Pato Asado. ¡Oh, no! Tú otra vez. Ok, me dan tres opciones. ¿Quiero llamar a mi abogado? ¿Debe tratarse de un error? ¿Yo no he subido la solución de tus juegos? Y la opción número tres dice ¿Qué quieres? A ver, vamos a decirle, quiero llamar a mi abogado. Ahí está. Lamento decirte que aquí las únicas leyes que se rigen son las mías. Eh, me lo esperaba. A ver, vamos a decirle, debe tratarse de un error. Por favor, yo no he subido la solución de tus juegos. Lalo, porque en realidad fue Patorneado, el hermano de Pato Asado. Sé muy bien que no has subido ninguno de mis juegos, pero te puedo asegurar que no es ningún error, ¿ok? Entonces le voy a decir, ¿Qué quieres? Quiero jugar un juego. Era obvio. No tengo la intención de jugar ningún juego. ¿Por qué todas las víctimas responden siempre eso? En fin, mira muy bien la pantalla. A ver, que tiene... ¡No! ¡Dale! Lo tiene a Patorneado encarcelado. Y encima no tiene el núcleo de energía, por lo tanto no puede escapar. Mi hermano Patorneado, libéralo de inmediato. Tranquilo, Pato Asado. Ahora tú eres el único que puede liberarlo. Pero antes, te contaré por qué te quiero hacer jugar. A ver... En el juego de Patorneado, vi cómo él puso su vida en peligro para rescatarte, aun cuando tú te habías alejado de él. Y luego yo pensé, ¿Sería Pato Asado capaz de hacer lo mismo? ¿Será tan buen hermano para rescatarlo, aun arriesgando su vida? Eso está por verse. Dime las reglas. Wow, veo que no lo dudaste ni siquiera un segundo. Bueno, te diré las reglas. Te daré un teletransportador para que puedas ir a diferentes lugares, en donde encontrarás peligrosas trampas y mortales enemigos. Tu inteligencia y tu astucia será puesta a prueba. Ganarás el juego cuando logres encontrar y rescatar a tu hermano Patorneado. Ganar o perder. Haz tu elección. Ay no, y ahí Pixo se va. Antes de continuar con el juego, quiero invitarte a que te suscribas al canal de mi hermano, Patorneado. Ah bueno, eso. Ya que están leyendo esto chicos, se tienen que suscribir. Ahora vamos a rescatarlo. Y acá tenemos el teletransportador. ¿Cuántas locaciones hay? 8, 9, 10, 11, 12. Son un montón. Vamos a ver si la primera parte de este gameplay podemos ir a todas. Porque sí chicos, esto es un especial de Navidad. Y creo que lo voy a dividir en tres partes. Hoy es 23 de Diciembre. Mañana será 24 y tal vez suba otro video el 25. Vamos a ver cómo lo hago. Vamos a la primera locación. ¿Qué es esto? Me parece que ya sé qué es. Estoy casi seguro de que es una referencia a The Long Drive chicos. El desierto, la carretera. Se me hace todo muy pero muy familiar. A ver, no hay nada para agarrar a este cartel. Ir por la carretera, no hay flechas para irme de un lado a otro. Me parece que acá no hay nada por hacer para el momento. Ok, entonces vamos al teletransportador. ¿Y esto es? Oh, referencia a Five Nights at Freddy's Security Breach. Ya veo que esto va a tener un montonazo de referencias al canal de Patorneado. Si no vieron los videos de Five Nights at Freddy's Security Breach, se los recomiendo totalmente porque hay uno que tiene más de 5 millones de reproducciones pasándomelo todo. Es una locura. Así que vamos a agarrar este billete por aquí. Y si entramos por esta puerta, ¿qué se puede? Veamos. Ahí estamos. Hay un robot. A ver, vamos a agarrar. ¡Ey! ¡No! ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer con ese? Para derrotar al robot guardián deberás recordar que tiene circuitos eléctricos. Ah, ok. Muy buena pista esa, ¿eh? No puedo entrar acá hasta que no tenga algo para derrotar al robot. Supongo que debe ser agua porque para afectar los circuitos eléctricos debe ser eso. Entonces, vamos a la siguiente locación. Tenemos esta casa. ¿Se puede abrir esto? ¡Sí! ¡Se puede abrir! Entramos. ¿Y qué tenemos? ¿Esto que tiene nafta? Sí, es gasolina. Acá tenemos una cámara. Sí, cámara fotográfica. Y por último, una patineta. Me parece que las cosas acá atrás no se pueden agarrar. Esta puerta no se puede abrir, pero tal vez la puerta de este lado sí que se pueda. ¡En efecto! Vamos a entrar. ¡Ey! ¿Por qué se me hace tan familiar esta casa? Bueno, acá tenemos una mesita a la cual no podemos acceder. ¿Esa manzana? Sí, a esta manzana se puede agarrar. Las otras cosas no. ¿El tele? ¿Acabo de prender el tele o no? ¡Oh! Tiene estática. ¿Lo muevo otra vez? No, no se puede. ¿Por qué no tengo señal en el tele? Algo deberá ser, pero bueno. Por el momento, parece que nada. No tengo ni idea a qué se refiere esta casa, pero bueno. Salgamos de aquí. No veo ningún objeto por el patio. A este lado no se puede entrar. Por lo tanto, cambiamos de locación. Silicon Valley. ¿Y este? ¿What the fuck? Buenas tardes, señor Musk. ¡Ah! ¡Es Elon Musk! Buenas tardes. ¿Qué está haciendo? Aquí meditando. ¿Meditando acerca de qué? Pensando en qué nuevo rubro tecnológico invertir. Tengo ganas de seguir cambiando el mundo. ¿Ok? Me parece muy bien, dice Pato Asado. Ah, y quedó ahí. No me dio ninguna pista de qué necesita, no quiere nada. Billete no le voy a dar porque ya es millonario. No tenemos mucha información, simplemente está buscando en qué invertir. Pasemos para aquí. ¡No! Tenemos las oficinas de Facebook, que acá se llama Fakebook. Por cuestiones de copyright, supongo. Y este sería Mark Zuckerberg. Exactamente. Buenas tardes, le digo. Buenas tardes. Todo triste. Lo veo triste, dice Pato Asado. Es que la fachada de mi empresa, Facebook, se ve muy vacía. Quisiera decorar el jardín con algo que llama la atención. ¿Desea algo para decorar el jardín? Entiendo. Ya regreso. Bueno, esto es más fácil. Necesita algunas flores o algo por el estilo. A la derecha tenemos... ¡Macrosoft! Parodia clara a Microsoft. Buenas tardes, señor Gates. Ah, Bill Gates. Buenas tardes, le dice. ¿Qué está haciendo? Aquí recordando anécdotas del pasado. Che, está igual Bill Gates. ¿Cómo cuál? Aquel concierto de los Goons and Roses al que asistí en 1990. Fue una gran noche. Al parecer ustedes muy fan de los Goons and Roses. Así es, sobre todo de Slash. Era tan bueno tocando la guitarra. ¡Qué buenas épocas, dice Pato Asado! Ya veo, tengo información de estos tres multimillonarios. Luego vamos a ver qué podemos hacer. ¿Este billete de cuánto es? ¿De 10 dólares nada más? No, con esto no hago nada. Bueno, pasemos a esta locación y veo un montón de cosas acá tiradas. Esto es... ¡Un vaso con agua! ¡Oh, vamos a poder destruir al robot de Final Fantasy Freddy! Y por este lado tenemos una bici que no podemos agarrar. Cuadros que tampoco... Esta puerta... Sí, puedo entrar por la puerta de antigüedades. Ahí entramos. ¡Ojo! ¡Ven esto! Dice Elon Musk. ¿La puedo agarrar? No. A estos cuadros tampoco... No, capaz que las cosas que hay acá se las tengo que comprar a este guachín. Hola, le digo. Hola, ¿está interesado en algo de mi tienda? ¿Tiene algo relacionado a alguna persona famosa? Le dice patosado. Sí, claro. Tengo una foto de Elon Musk cuando era bebé. En la foto aparece con un carrito y un cohete de juguete. Oh, puede servir eso para dársela. Interesante. Desde bebé ya mostraba interés por esos negocios. ¿Cuál es el precio de la foto? La foto de Elon Musk, bebé, está a 20 dólares. ¡Ay! Yo tengo 10. No me alcanza. Salgamos de acá. Tenemos la tienda de música. A ver, vamos a entrar. Y claro, acá puedo llegar a comprar una guitarra. Hay un montón de guitarras por acá. Hola, le digo. Hola, ¿está interesado en algún instrumento? Quisiera comprar una guitarra. Tengo muchos modelos de diferentes precios. Me interesa la más barata, dice patosado. Muy bien. La guitarra más barata está a 500 dólares. Ah, bueno. Tan barata no es, le digo yo. Lo siento, amigos. Las guitarras han subido mucho últimamente. Bueno, tengo que conseguir 500 dólares entonces, chicos. Ah, y me acabo de dar cuenta que tengo una mano extensible roja de Puppy Playtime. ¿Habrá alguna locación de eso? A ver, en este lugar. ¿Y este? ¿Es una referencia o un personaje random? A ver, vamos a hablarle. Hola, le digo yo. Hola. Lo noto preocupado. ¿Sucede algo? Es que a mi hijo pequeño en la escuela le dejaron como tarea resolver un cubo de Rubik. Ah, la, la. Yo no lo vi muy complicado, por lo que le ofrecí ayudarle. Pero ahora que lo estuve intentando, resultó ser más difícil de lo que pensé. Menudo problema. Quizás yo podría ayudarle a resolver ese cubo de Rubik. ¿Haría eso por mí? Claro, entrégueme el cubo y se lo devolveré resuelto lo antes posible. No hay problema. Aquí tiene, muchas gracias. Ahí me da el cubo. Y bien, los tenemos acá. ¿Lo puedo resolver yo? No, no lo puedo resolver yo. Veamos si podemos agarrar algo más de este señor. Este cubo no... No se puede agarrar nada más. Pasemos a otra locación que es esta. ¿Este es Slash? ¿De verdad? ¿Ya? Hola, Slash. Sí, es Slash. Hola, me dice. Soy fan tuyo. Me encanta como tocas la guitarra. Te veo raro. ¿Te sientes bien? Tengo mucha hambre. Pobre. Trataré de conseguirte algo para comer. A ver si le doy la manzana, por ejemplo. ¿Me harías un gran favor? Dice. No, me dejan que quede la manzana. Ahí está. Tomá. Slash. Toma esta manzana para que te calme tu hambre. ¿Funcionó? ¿La agarra? ¿Se la come? ¡Bien! Muchas gracias. Ahora me siento mucho mejor. ¡Vamos! No fue nada. Si necesitas algo de mí, solo pídemelo. Supongo que si ahora le traigo la guitarra de 500 dólares, algo va a ser. ¿Qué es esto? Ah, son símbolos para poner en un tablero numérico de alguna manera, supongo. Siempre, en todos los Sago Games, termina habiendo algunos de estos acertijos. Vamos a buscar estos objetos que son 3. Tenemos un billete de 20 dólares. Por lo tanto, vamos a poder ir con Elon Musk. Tenemos una canica, un mazo de madera y nada más por el momento. A ver, vamos a la derecha. Tenemos al hombre de negocios. A ver, ¿le hablamos? Hola, le digo. ¿Cuánto cuesta ese bloque de piedra? Está en oferta. Solo 100 dólares. ¡Buey! Para todo necesito plata. Entiendo, dice Patosado. A ver, vamos a agarrar esta cosa de por aquí que es. Una fórmula antimutante. Seguimos investigando. Veo que no hay nada más. Necesitamos 100 dólares para comprar el bloque de piedra. ¿Cómo va a vender un bloque de piedra 100 dólares? Está loco. A ver, ¿y acá a la izquierda había otra cosa? ¿Y este? Hola, le digo. Hola, ¿está interesado en algún vehículo? ¿Cuánto cuesta el bus? El bus está en oferta porque tiene una llanta desinflada. Cuesta solo 1000 dólares. ¡Ay, no! Todo cuesta plata. Muchas gracias por la información. ¡Ay, no! Me acabo de dar cuenta. Este es el colectivo o el bus de The Long Drive, chicos. Es completamente igual. Es amarillo y todo. Y encima le tenemos que cambiar una llanta, por lo que parece. ¡Ay, no! Está lleno de referencias este juego. Me encanta. ¡Ah, chicos! Les digo una cosa. Si este juego les está gustando tanto como a mí, no se olviden que en la descripción van a tener el link para descargarlo completamente gratis en sus dispositivos móviles. El anterior juego de Patorneado tuvo más de un millón de descargas. Y este se me hace que puede llegar a tener unas muy similares. Así que bueno, vamos a usar estos 20 dólares para ir a la tienda de antigüedades y comprar la foto de Elon Musk. Agarramos los 20 dólares, se lo damos al de la tienda y le digo. Hola, quiero comprar la foto de Elon Musk. A ver. Gracias por su compra, amigo. Puede llevarse la foto. ¡Vamos! Agarramos la foto y, bueno, se la vamos a dar, obviamente, a Elon Musk. Ah, mirá, se puede ver. ¡Oh, y miren! Tiene un auto que vendría a simbolizar Tesla, luego tiene un cohete en su mano que vendría a simbolizar SpaceX, que son dos empresas de Elon Musk. Y ahora no sé si saben que Elon Musk terminó comprando Twitter. Por lo tanto, acá tenemos la referencia del pajarito azul. Vamos a darle esta foto a ver qué dice. Tomá. Señor Elon Musk, ¿le interesaría comprar esta foto donde es un bebé y está jugando con un cohete y un carrito? Una foto mía, siendo un bebé y planeando crear Tesla y SpaceX. La quiero. ¿Cuánto cuesta? Por usted se la dejo a un precio súper especial, 100 dólares. No, lo hubiese cobrado más. Un poco cara la foto, pero bueno, acepto. Aquí tiene. ¡Vamos! Ok, ahí se la queda. Yo le agarro esto y le digo. Fue un placer hacer negocios con usted, señor Musk. ¿Quién era que me pedía 100 dólares? El hombre de negocios, ¿no? Vamos a la derecha y tiene un cacho de piedra. ¿Le damos este billete de 100 dólares? Aquí tiene 100 dólares. Por favor, vendame el bloque de piedra. ¿Para qué me va a servir un bloque de piedra? Gracias, es toda suya. Ok, agarramos el bloque de piedra. Y por aquí tenemos el siguiente mundo. Que se me hace similar esta M. A ver... ¡Majibu! ¡Ay, no! Este debe ser uno de los enemigos finales. Como ya saben, chicos, mi anime favorito, o mejor dicho, mi obra de entretenimiento favorita, es Dragon Ball Z. Por lo tanto, esta es otra referencia muy, pero muy clara. A ver, pasamos las líneas estas y veo qué me hace. Va... Oh. ¿What? ¡No! ¡Mira lo que está acá atrás! Y me tira un rayo que me convierte en chocolate, como siempre hace Majin Buu, y me termina comiendo. Pero no sé si se dieron cuenta de lo que estaba ahí atrás. Era el gato de Stray. Uno de los juegos que yo jugué en mi canal también. Majin Buu es muy poderoso. Necesitará refuerzos para derrotarlo. Ok, ya entiendo por dónde va la mano. No puedo pelear con él a menos que no tenga esa persona que me refuerce, básicamente. Abrimos el teletransportador y nos dirigimos a este planeta tan extraño que parece como de un tigre, no sé. ¡Oh! ¡Naaa! Es la casa de Goku, ya está. Me hicieron muy feliz con esa referencia. ¿Entramos acá? ¡Claro que sí! Es Goku sin copyright. Hola Goku, le digo yo. Hola, me dice él. Ahí cambia de canal, sigue comiendo sus pochoclos, pororo, palomita de maíz, como le quieran decir. Ah, pero ¿se queda ahí todo? ¿Le hablo otra vez? Disculpa Goku, necesito ayuda para superar peligrosas pruebas. ¿Podrías acompañarme? Creo que serías un excelente refuerzo. Y la verdad que sí. Te acompañaría, pero estoy viendo mi programa favorito. ¡Ah, dale Goku! ¿Y cuánto tiempo dura tu programa? Cinco horas, bueno, dale. Ok, entiendo, dice patosado. Me tengo que ir de acá y hacer algo más adelante. Acá hay mucho espacio, pero no hay nada en la casa de Goku. No podía agarrar nada, tampoco le puedo robar a Goku. Ah, no desea ser interrumpido mientras mira su programa de televisión favorito. No, ya lo sé, bueno, chao. Entonces agarramos el teletransportador y vamos a esta locación. ¡Ay, no! Slenderman otra vez. Acá está la línea que no puedo superar y este objeto sí que lo puedo agarrar. ¡Ay, no! ¡Eh! ¿Qué pasó? Si no pasé la línea. Para derrotar a Slendy deberá extenderle una trampa y llamar su atención a distancia. Claro, no puedo agarrar ese objeto. Puedo moverme por detrás de la línea, pero si agarra el objeto me agarra él. A ver este árbol. ¿Se puede cliquear? Y me puedo esconder detrás. Ah, ya veo. Ok, lo voy a tener en cuenta entonces. Vamos hacia la derecha por el momento. Y tenemos tres cosas. Este coso para saltar. Un control de la mano mecánica. Ok. Y esta anguila que supongo que... Sí, me voy a electrocutar, ¿no? En efecto, me terminó electrocutando. Agarrar anguilas eléctricas sin tomar precauciones no es algo inteligente. Y yo cuando estaba con Slenderman vi un guante de Uli que seguro lo tengo que utilizar para la anguila. Así que ni voy a intentar agarrarla por el momento. Vamos hacia la derecha. Ok, y tenemos a un chico por aquí. Supongo que es el ganador de los concursos de Mazniak. Hola, le digo yo. Hola, patosado. ¿Quién eres? Soy Héctor Chacón de Cuba. Mirá vos, la primera persona de Cuba que veo en estos concursos. Te noto algo triste. ¿Sucede algo? Sí, sucede que mi ardilla Panchita subió a este árbol hace un rato y aún no baja. Tranquilo, voy a hacer todo lo posible para hacerla regresar. Gracias, dice él. Ok, necesito buscar esa ardilla. Acá tenemos unos crayones o fibrones. Sí, son unos crayones. Pero, ¿los crayones no me servirán para pintar el cubo Rubik y que sea resuelto? No, no me sirve. No puedo mezclarlo. Ay, Dios. Ok, sigamos a otra locación que puede ser esta. ¡Oh! Y una mano de Pupi Playtime. Ahora tengo la roja y la azul con esto. ¿Qué más tenemos? Un ventilador. Sería muy riesgoso, dice Pato. Y por este lado tenemos una placa de metal en la cual dice... Buena idea, pero necesito algo para quitar los tornillos. Todo este escenario me hace acordar a Stray. Tal vez necesita el gato para hacer todo esto. Y bueno, también algo para desatornillarlo. No veo nada que me pueda llegar a servir, así que ni siquiera lo intento. Vamos a ir a la última locación de todas que parece la juguetería de Pupi Playtime. Exactamente. Agarramos estas tijeras y si entramos por aquí tenemos un timbre para recepción. Exactamente. Acá tenemos para apoyar las dos manos, pero primero me gustaría saber qué hay acá atrás. A ver, tenemos estas cosas que no se pueden agarrar. Y una tela araña. La tela araña no la puedo agarrar tampoco. No sé, está raro esta habitación. Como que tengo que hacer algo, pero todavía no tengo idea qué. Agarramos esta mano y la ponemos donde iría, por acá. ¡Perfecto, funciona! Y para abrir la puerta, como en Pupi Playtime, deberé abrir con esta otra mano roja. ¡Ahí está! ¡Ahora no! ¡Ay, me va a agarrar Haggy Baggy! ¡No lo puedo creer! ¡En serio! Lo primero que debes hacer para derrotar al malvado Haggy es huir. ¡Ah, ok! Entonces tengo que hacer así, así. Luego de que aparezca, ir hacia atrás, por ejemplo. ¡Exactamente! Y algo tengo que hacer en esta habitación. Para derrotar al malvado Haggy deberás tenerle una trampa pegajosa. Claro, tengo que usar la tela araña. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Tal vez con la patineta? A ver, por acá. ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Y un trampolín? No, no funciona. ¿Será con eso solo, chicos? A ver, vamos a intentarlo con la patineta sola. Abrimos por aquí y abrimos por acá. ¡Se abre la puerta! ¡Ahí está Javi! ¡No, no, dale! Pero... ¡Ay, lo tengo que hacer re rápido, si no no funciona! Puerta azul, puerta roja. Salgo corriendo rápidamente. ¿Y ahora? ¡Bien! ¡Genial! ¿Se choca la pared? ¡No! ¡No funcionó! Y el trampolín no anda en esta habitación como podemos llegar a ver. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? ¡Ah! Bueno, cierto que teníamos el vaso de agua. Podemos entrar a la pizzería de Final Saffray Security Breach. Entramos y le tiramos el vaso de agua a este robot. ¡Perfecto! ¡Funcionó totalmente! ¡Ahí desaparece! Y se movilitan 30 millones de flechas. Era esto como tenía que seguir. A ver, agarramos esto de por aquí. Catapulta a control remoto. Ah, pero no tengo el control remoto. Esto seguramente me sirve para Hagi-Bagi. Tengo que encontrar el control remoto por algún lado. A ver, ¿por dónde vamos? ¿Derecha cae dos flechas? ¿O izquierda? Voy a ir por la izquierda, primero por el... ¡No! ¡Dale! ¡Es Bunny! No deberás enfrentar a la peligrosa coneja Bunny, sino liberarla del hechizo malvado del hombre morado. ¡Oh, ok! ¿Tengo que derrotar al hombre morado de verdad? Bueno, primero tengo que encontrarlo, ¿no? Vamos por aquí arriba. Tenemos un montón de cosas. ¿Qué es esto? Un plumón negro, ¡ojo! Tenemos una rueda que de seguro es para el autobús. Y por último, control remoto de la catapulta portátil. ¡Ya está! Acá tenemos una puerta, a ver si la puedo abrir. Está cerrada, necesito un sensor para abrirla. Ok, entiendo. Supuestamente acá está Freddy, chicos. Vamos hacia la derecha. Otra vez hacia la derecha. ¡No! ¡Chica! Podrá agarrar estas cosas, ¿no? Ahí, esto de por aquí, esta puerta. A ver, está cerrada, necesito un sensor para abrirla. Necesito un sensor para abrir dos puertas. Y si me paso por acá, a ver. Sí, me termina agarrando. ¡Chica, es muy peligrosa! Tu mejor opción es encerrarla. Perfecto. Vamos a tener que encerrarla de alguna manera y poder agarrar esas dos cosas que están ahí tiradas. Por ahora vamos a la izquierda, por acá arriba. ¿Qué es esto? No tengo la fuerza necesaria para abrir esta puerta metálica. Y si usamos, por ejemplo, esta llave de tuercas. No tengo la fuerza. No, no puedo usar nada, me parece. ¿Esto qué es? Aceite. Parecía mostaza. No, no funciona nada, chicos. Deberé tener alguna palanca o algo por el estilo. Pero por ahora no me sirve. ¿Qué tal si vamos a la locación de Pupi Playtime y ponemos esta catapulta? Porque, por favor, si no, no sé qué hacer. ¡Sí, era eso! ¡Ya está! Haggybaggy, decile adiós a tu vida. Por aquí y por allá. Viene Haggybaggy. Yo me voy para atrás. Ahora viene, se resbala y con el control remoto la acciono para que se quede pegado en la tela de araña. Listo. Derrotamos a Haggybaggy. La catapulta se fue, pero la patineta no. ¿La podría agarrar? Sí, perfecto. Vamos a la derecha. ¡Ay, no! No me acuerdo cómo se llamaba esta rosada, pero no es Mami Longlegs. Es otra. A ver, agarramos este control. ¿Qué es? Control remoto de cohete. Si no tengo ningún cohete. Acá tenemos una bellota. ¡Ay, me sirve para la ardilla! Luego, por aquí tenemos una pistola antimutante descargada. Tengo la pistola antimutante descargada y tenía una fórmula antimutante. Si las uno, ¡perfecto! Una pistola cargada con una fórmula antimutante. Me resirve. Por aquí tenemos... ¿Qué es esto? Una gata hidráulica. Ah, esto es para levantar vehículos y cambiarle justamente las llantas. Me debe servir para cuando tenga el autobús. Lo mismo que esta llave de tuerca. Seguro es para eso. Acá arriba veo un panel de vidrio. Está muy alto, digo yo. Si pongo la piedra... No, no sirve. ¿El trampolín? Bien, sirve. A ver, agarro esto. Buena idea, pero antes debemos mover a Kizzy. Ah, Kizzy se llama la rosadita esta. ¿Cómo movemos a Kizzy? ¿Y esto? Un tablero numérico. Ah, bien. Pero lastimosamente no tengo el código. La clave es incorrecta. Pero no puse nada, pato asado. What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Oh, ya sé! Con esto saco la clave. Bien, necesito el papel entonces. Y tenemos primero un círculo con un óvalo en el medio. A ver cómo lo podemos resolver. Un círculo por acá con un óvalo en el medio. Ahí estamos. Si combinamos estas dos figuras, es el resultado final. Por lo tanto, el primer número es un 4. Me lo voy a anotar. ¿Qué sigue? Tenemos un cuadrado con un triángulo dentro. Primera forma, un cuadrado con un triángulo dentro. Es esto. El siguiente número es un 6. ¿Cuál sería el tercero? Un cuadrado con un rectángulo dentro. Eso quiere decir que un cuadrado con un rectángulo dentro sería el 7. Y el último es un triángulo con un triángulo dentro. Ok, fácil. Triángulo con un triángulo dentro sería el 5. Mi código sería 4675. A ver, vamos a ingresarlo. 4, 6, 7, 5. Apretamos ok. ¡Y se abrió! ¡No! ¡Ay! ¿What the fuck? ¿Se despertó? La malvada aquí sí tiene el sueño muy ligero. Lo primero que deberás hacer es reubicarla con mucho cuidado. En esta ayuda me dice eso y cuando intento mover este panel dice Buena idea, pero antes debemos mover a Kizzy. Eso quiere decir que de alguna forma, sin moverme de acá, tengo que mover a esta señorita. Por el momento la vamos a dejar ahí, pero vamos a probar algo que se me acaba de ocurrir apenas agarré la bellota. Acá, y tenemos justamente a este chico, quien había dicho que justamente perdió a su ardilla. Y también, casualmente, por acá tenemos un árbol. Así que voy a intentar colocar la bellota por este árbol. A ver, ¿funciona? Sí, apareció la ardilla, excelente. Se come la bellota y él dice, panchita. Se le sube arriba el hombro y me dice, muchas gracias, pato asado. No fue nada, Héctor. Qué bueno que estés alegre. ¿Eh? ¿Y ya está? No, pero me tiene que ayudar en algo. A ver, le doy un gato. Ahora está alegre. No, con algo me tiene que ayudar. A ver, control remoto, skateboard. Hay tuercas. ¿Qué le puedo dar? Para aceite, la llanta, el marcador. Ah, no. Puede ser el cubo Rubik, ¿eh? A ver. ¡Sí! Héctor, ¿podrías ayudarme a resolver este cubo de Rubik? Claro. Soy muy bueno armando cubos de Rubik. Fue campeón mundial en 2022. ¿Cómo? Un campeón mundial de cubo de Rubik. Eso es muy bueno, le digo yo. Pero claro. Ahí lo arma. Perfecto. Y... En tiempo récord. Listo. Fue muy fácil. Gracias, Héctor. Eres muy buena onda. Ahí se va. Genial. Y ya supongo que desaparece. Vamos ya a entregar este cubo de Rubik al señor que estaba muy triste. Ay, no. Me acabo de dar cuenta de otra cosa. ¿Ven toda esta piedra que tiene detrás? ¿Y este martillo con una estaca? El señor es un escultor y yo tengo un bloque de piedra. Claro, le tengo que dar el cubo de Rubik. Tome, señor. Amigo, aquí tiene el cubo de Rubik. Totalmente resuelto. Ahí se pone feliz. Lo deja arriba de la mesa y dice... Resolvió el cubo. Muchas gracias. Ahora mi hijo podrá presentar su tarea sin problemas. ¿Cómo puedo agradecerle? Tal vez podría esculpir una estatua para mí. Ahí está. ¿Vieron lo que dije? Yo estaría encantado de esculpir una estatua para usted. Pero como puede ver, solo tengo bloques pequeños. Tranqui, pa. Yo tengo un bloque grande por acá. Si consigo un bloque de piedra grande y una foto de la persona que desea hacerle una estatua, lo haré con mucho gusto. Una foto de la persona a la cual le tengo que hacer la estatua. Entiendo, dice Pato Asado. Eh... A ver. Toma la piedra. Ahí se la dejo. Genial. Conseguí este bloque de piedra grande. ¿Serviría para hacerle una estatua? Claro. Solo tráigame una foto de la persona a la que usted desea hacerle una estatua. No le cobraré nada. ¿Quién puede ser, chicos? Eso suena muy bien. Gracias. A ver... Acá no hay nada. En Final Stop Freddy. Puede llegar a hacer una estatua para Bunny para que se asuste ella misma o no sé, medio raro. En esta casa todavía no sé lo que tengo que hacer. Ah, en Silicon Valley estaba Mark Zuckerberg completamente triste porque no tenía con qué decorar el jardín. Pero a ver si le puedo sacar una foto. Sí, disculpe señor Zuckerberg. ¿Podría tomarle una foto? Claro, dice él. A ver, se pone así, le saco una foto y acá la tengo. Vamos con el escultor. Le doy la foto al escultor. A ver si puedo ver la foto. Sí que puedo. Ahí está. La agarramos, se la doy y le digo. Hola, aquí tengo la foto para que haga la estatua. Ahí se la doy. Claro, ahora observaré la foto para captar todos los detalles. Ya está. Solo tardaré un momento en esculpirla. Soy muy rápido en esto. A ver. La esculpe por ahí, la esculpe por allá. Se va tomando forma, me parece a mí. Y perfecto, ya está. Listo, aquí tiene la estatua, amigo. Espero que le sea de utilidad. Claro que me ayudará, muchas gracias. Ahora debo irme. Tengo que entregar el cubo de Rubik resuelto a mi hijo. Nos vemos. Perfecto, ahí se va. Desaparece esta mesa y yo puedo agarrar la estatua. Perfecto, vamos con Mark Zuckerberg en Silicon Valley. Le ponemos la estatua en este jardín. Perfecto, y a ver qué dice. Señor Zuckerberg, qué mejor decoración para su jardín que la estatua del mismísimo fundador de Facebook. Gracias, ahora el jardín se ve mucho mejor. Me alegra que le guste. Ahora, hablemos de mis oronarios. Muy bien, pato asado negociando. ¿Cuánto le debo? 500 dólares. Exactamente lo que necesito para comprar la guitarra. Perfecto, aquí tiene y muchas gracias. De nada, pa, gracias a vos por tu dinero. Fue un placer hacer negocios con usted, bla, bla, bla. Me da la plata y ahora me voy. Vamos directamente a comprar la guitarra por aquí. Salgamos de esta tienda en la que estábamos. Tienda de música. Compramos la guitarra. Hola, quiero comprar una guitarra. Claro, se la traeré de inmediato. Ahí la agarra. ¿Me la da? No, no se arrepentirá, amigo. Nuestras guitarras tienen un excelente sonido. Bueno, damela, dale. Le doy la plata. No lo dudo. Gracias. Y ahora, claramente, tengo que ir con Slash. Agarramos la guitarra, que la puedo ver. No sé para qué la quiero ver. Se la doy y les dice. Nos falta algo para que pueda autografiar la guitarra. Ah, la tiene que autografiar. Yo pensaba que le tenía que dar un concierto o algo por el estilo. Ok, agarramos el plumón negro. Lo combinamos con la guitarra. Agarramos la guitarra, se la damos a Slash. Slash, ¿me harías el favor de firmar esta guitarra? Me hace mucha ilusión. Claro que sí. Es lo menos que puedo hacer por ti. Vamos, ¿se la doy? ¿Es la firma? Listo, ahora la guitarra tiene mi firma. Muchas gracias. Perfecto, che. Se la voy a dar, obviamente, a Bill Gates, que le gustaba mucho a Slash. Agarrar, toma a Bill Gates. Señor Bill Gates, ¿estaría interesado en comprar esta guitarra? ¿La mira? Es una guitarra firmada por Slash. Soy un gran fan de él. Y bueno, pa, cómprala. ¿Cuánto quieres por ella? Mil dólares, le digo. Exactamente lo que necesito para el colectivo. Es muy inteligente, patosado. Acepto. Un placer hacer negocio con usted, señor Gates. Bien, genial. Todo este tipo de negociación me hizo acordar muchísimo a Dealer Life. No sé si será una referencia o no, pero la verdad que me gustó mucho. Vamos a comprar por aquí el autobús. ¿Se lo damos? Hola, quiero comprar el bus. ¿A qué tiene mil dólares? Se lo doy, se lo guarda y dice, perfecto. El bus es suyo. ¿A qué tiene la llave? Me da la llave, se la agarro, le digo gracias y vamos a agarrar el autobús por este lado. Obviamente, vamos a la locación de DeLong Drive. Ponemos el colectivo. Ahí estamos. Y le tengo que cambiar la rueda. Primero, tendré que usar la llave de tuercas, a ver. Sí, perfecto. Le sacamos las tuercas. Luego, para sacarle la rueda, debería usar el gato, ¿no? A ver. Perfecto. Subimos la rueda. Se la intercambiamos por la llanta nueva. Antes debo sacar la llanta desinflada. Bueno, primero sacamos la llanta desinflada. Bien, ya no necesitamos esa llanta. Y usamos la nueva. Ahí está. Le tengo que colocar las tuercas. Ah, no. Tengo que bajar el gato. Ahí estamos. Me lo agarro y le ponemos las tuercas, chicos. También la llave de tuerca. Usamos la llave de tuerca, obviamente. Y listo. Abrimos la puerta. Entramos por acá. Genial. Y para arrancar necesitamos la llave que va por este lado. El autobús no tiene gasolina. ¡Ay, no! Ah, pero, momento, momento. Yo tengo gasolina acá. Es exactamente como DeLong Drive. Estoy orgulloso de esta referencia. Le sacamos el tapón de gasolina, supongo. Le ponemos gasolina. Ahí estamos. Le volvemos a poner el tapón. Entramos por el autobús. Le ponemos la llave. Y listo, chicos. Hacemos funcionar el autobús. Allá vamos. Empezamos nuestra travesía. Un buen rato después, manejando y manejando. Anda a saber cuánto... Oh, ¿qué es eso que está en el cielo? Es el Omni de DeLong Drive. Sale pato asado. Mira para arriba. Y lo va a terminar adduciendo. Exactamente. Nos vemos, pato asado. Esto está increíble en referencias. A ver cómo es el Omni. ¿Qué interesante es esta especie? Es mitad humano y mitad pato. Me tomaré un tiempo para examinar antes de regresar a mi planeta. ¿O qué? Y se pone a examinarme. Ah, pero no perdí. Ojo, tengo que hacer algo acá. Eh, la pistola cargada con una fórmula antimutante. No. Es que tengo las manos todas trabadas. La skateboard. No tiene sentido. ¿Aceite para liberarme? No. Eh, ¿qué más tiene sentido? Las tijeras. La mano extensible. Mmm, crayones no creo. El mazo. La canica. ¡La canica! ¡Ahí está! Me la pongo en el pico y me termino liberando. Tengo tres segundos. Supongo que para pegarla a este con esto. ¡Perfecto! Nos vemos a alguien. Desapareció todo. Y digo, derrotamos al alien malvado. ¿Hay algo para agarrar? ¿Esto? ¿Por acá? Oh, sí. ¿Puedo controlar la nave? No creo que sea difícil aterrizar esta nave. El tablero de control se ve bastante simple. Bueno, veamos si es cierto. A ver. Y la termina haciendo aterrizar recontra mal. ¡Perfecto! Sale patosado y dice, bueno, si era difícil después de todo. Ahora volvemos al autobús. Lo hacemos arrancar. Seguimos con nuestro camino. A ver. No, ¿y eso? ¿What? El FBI. Aquel agente Smith reportando desde el desierto de Roswell. Lo encontramos. Repito, lo encontramos. Nah, no lo encontraron. Lo encontré yo, patosado. Pero está bien. Si se quieren adjudicar el logro, hágalo. Tranquilame. ¡No! ¡Ah, claro! ¿Conejo mutante con pistola? ¡Perfecto! Ya está. ¡Casa! Si es un conejito toto... No, hay otro. Eh, por acá. ¿Así? ¿Así? ¡Listo! Ya está. Nos vemos conejito. ¿Y hay otro más? ¿Qué desierto más raro? Jamás había visto semejantes conejos mutantes. Ey, reaccioné extremadamente rápido ahí. Estoy bastante orgulloso de lo que hice. Será mejor que nos alejemos de aquí lo más rápido posible. Y sí. Es igual a The Long Drive. ¡Miren! La estación de gas. El bus se quedó sin combustible. Continuaremos a pie. Tenemos una pecera que estoy seguro que es para la anguila. Luego, pegamento. ¡La mano! Acá estaba la mano. ¡Miren esto! Una mano mecánica. El cohete este que nosotros tenemos un control para el cohete. Miren. Luego tenemos un cartón. Y por último... No. No hay nada más para agarrar. ¿Acá? La puerta. La puerta de la estación de servicio o de la estación de gas. Hay una persona dormida. Y acá hay un montón de cosas que supongo que... Primero debo pagar eso. No quiero meterme en líos legales. Bueno, vamos a despertar a este señor. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! No responde. ¡Buenas tardes! A ver. ¡Ay! Se despertó. ¡No! ¿Por qué me pegó? Lo siento, amigo. No fue mi intención. Estaba teniendo una pesadilla y me despertaste gritando. Ah, bueno. El vendedor de la tienda suele tener pesadillas. Debes despertarlo con más cuidado. No me puedo creer lo que acaba de pasar. Con tirar el juego... Creo que podemos usar el timbre, ¿eh? Porque es una recepción. ¡Ahí está! ¿Lo usamos? Perfecto. Se despierta completamente tranquilo. Y le digo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Veo que está vendiendo un gancho extensible. Me interesa. ¿Cuánto cuesta? 10 dólares. Entiendo, dice patosado. Justamente tengo 10 dólares. Así que lo voy a poder comprar sin ningún problema. Hola. Quisiera comprar el gancho extensible. ¡Claro! Le dice. Ahí le pago. Puede tomarlo, caballero. Vamos a agarrarlo. Y listo, chicos. Tenemos otro objeto sacado de esta locación. ¿Qué más hay por acá? Veo que hay un baño por este lado. ¿En el cual? Sí. Podemos entrar. Eh... Papel higiénico no podemos agarrar. Inodoro. Solamente una pintura verde. ¿Qué me servirá? No tengo idea, eh. Y hasta acá voy a dejar esta primera parte del especial de Navidad. Si quieren saber qué pasa, pueden descargar este juego con el link en la descripción. O me pueden esperar hasta mañana hasta que suba la segunda parte de este gameplay. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chao. 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 ¡Gracias!